En la parte de Perú, en el día de Navidad, hay una celebración en la que hagan todas las peleas. Che, dice, ¿cada piñas organizadamente? Sí, poste. ¿Y qué? ¿Y vos? Pero en Navidad es medio raro porque lo festejás con la familia. Abuela, a vos te tengo acá, ¿eh? Lo que vas a ver. Está buenísimo. Bueno, lo podemos poner en práctica la Navidad que viene. Así no hay discusiones. En vez de empezar una discusión con ese tío que ves una vez por año, hoy te cago piñas. No, pero te cago piñas. No, pero Navidad peruana se llama esto. Es lo que hubiera querido Cristo para su nacimiento, además. Cagaros a piñas con vuestras familias. En China, cuando dos personas quieren tener un hijo, le hacen firmar un contrato de que no pueden sobrepasar el link de dos hijos por la sobrepoblación que hay. Solo dos, máximo dos. O sea, si metés trillizos... No sé qué pasa, ¿eh? Y sí, yo sí sé qué pasa. Tenés que elegir. Muy bueno, chabón. Te vemos trillizos y ya está firmado el contrato. Pero nos encariñamos las veces, es un problema de ustedes. Administrativamente solo está permitido dos chinos por chino. Es el gentilicio, está bien. Tiren, tiren títulos, a ver cuál me tienta más. El hormiguero más grande del mundo tiene 6.000 kilómetros de... Yo dije, tiren el título. Y él empezó con el hormiguero. ¿Vieron cuando entran a ver el resumen de una peli de Netflix? Que te dice el resumen y vos estás leyendo el resumen. Bueno, sí, no sé si me interesa por ahí. Y de repente la peli ya empezó. Y se va el resumen y van tres minutos de la peli y estás como... Me hizo esa el chabón. Está muy bien. El hormiguero más grande del mundo... Mide 6.000 kilómetros. ¿6.000 kilómetros mide el hormiguero más grande del mundo? Y están en guerra, subvertenidas dos especies de hormigas, que son hormigas argentinas. ¡Vamos, Messi! No fueron 300 millones, fueron muchos menos. Es una exageración que agrandaron los medios. Ok, ok. Lo que yo resumo de ahí es que si fumo nuez moscada, pega. Y no me va a parar ningún policía. Recién me pararon cuando estaba viniendo para acá y fue como, ¿tenés algo? ¿Qué? ¿Abre el baúl de 500 bolsitas de nuez moscada? ¿Qué va a hacer con esto? Salsa blanca. Salsa blanca, señor duende. La papa no llegó a... ¿La papa no llegó? La llegó a Colón hasta 1500. Claro, se la llegó Colón de acá. Una bolsa de Lays llegó. ¿Lo que querés decir es que Da Vinci toca una papa? No, no conoció la felicidad completa, Da Vinci. Pobre Leonardo. ¿Qué es la...? Me hiciste... Me partiste el alma. Mucho invento, mucho invento, poca papa. ¿Y con qué se comía las hamburguesas de McDonald's? Iba al automac con ese helicóptero que había diseñado él. Buonasera. Un combo napolitano, viste. Acá es el combo... Acá comence el combo... Allá es combo porteño, el menú porteño y acá es menú... Marplatense. ¿Marplatense o playero? No, Marplatense. ¿Marplatense? Una vez fui en el que está en Constitución, en el McDonald's de Constitución, y le dije, ¿me das un menú porteño? Casi me da un cachetazo, el chavo. Sos inmécil, no, soy porteño. Y por eso. No me duerme. No me duerme la criatura. Ahí debe ser el azúcar que tiene el chicle. No sé, no sé, se despierta con un bruxismo. Tiene 10 años y todavía no le crecí el primer diente de leche todavía. Me dejó las tetas a la miseria. Están más masticadas que el bubalú de merca que le estamos dando. Te vas a estresar un montón si seguís levantando la mano vos cuando estoy hablando. Vamos a practicar la paciencia. Sí, decime. ¿Alguien con uno más largo tiene alguno? Sí. La plastilina marca Alba es la única plastilina apta para celíacos. La plastilina marca Alba es la única apta para celíacos. La única para celíacos idiotas es... ¿Qué hacés comiéndote la plastilina otra vez? Te va a hacer mal, te va a dar pedos eso. Tomá la Alba. Claro, porque no la pueden tocar los celíacos, el full celíaco, porque hay como diferentes level de celiaquía, ¿no? Hay algunos que la hacen mal si come mucho, hay otros que tipo ven harina y ya se desmayan. Claro, y la plastilina debe tener alguna cosa medio glutinosa justamente. Tipo de harina que claramente no es apta para celíacos. Muy bueno, muy bueno. Te pido una ensalada César con plastilina Alba, por favor. Con croutons de Alba roja. El colibri. El colibri. Aletea sus alas 65 veces por segundo. Hombre. Tremendo dar. Si deja de aletear se muere, es colibri. Si deja de aletear se muere. Claro, si cualquiera le te haría 65 veces por segundo. Claro, más que se muere, se cae. ¿Y cómo duerme? Volando. ¿No duerme? ¿Volando? ¿Duerme volando? Todo lleno de chichones el colibri. Además tiene el pico que es como un clavito. Aparece clavado en un marco de una ventana. Muy bueno, pobre alma. No puede, no puede parar de aletear. Chiquito. No hay cobertura médica. No hay cobertura médica. Claro, sí hay, pero nunca puede firmar, porque cuando firma se muere. ¿Alguien estudió para hoy y se trajo un dato inédito? Y uno de los dos al menos tiene que tener prepucio. Entonces, uno de los dos, no sé cómo será el sorteo de a ver quién, con su prepucio, lo estira levemente, encapuchando al pene ajeno. ¿Se encabecea el trece? Sí, gracias por lo... yo estaba tratando de ser científico. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué se hace? No, no sé. Tiempo libre. Porque antes éramos cazadores y recolectores, y todo nuestro tiempo era invertirlo en tratar de sobrevivir. De repente, la revolución industrial e internet hizo que tengamos demasiado tiempo libre, como para poner nuestro pene en el pene de otro, ¿entendés? Si fuéramos colibríes, no estaríamos haciendo esas pavadas. El maní es una... El maní... Basta de hablar del pene. ¿El maní qué? Es una legumbre, no un fruto seco. Ok. Ok. El tomate es una fruta. Ok. ¿Hay alguien más que se quiera salir del closet? El maní dice, soy una legumbre en realidad, y me van a respetar como tal. Está muy bien. Está muy bien, son legumbres. Está muy bien. ¿Es parte de la deconstrucción? Claro, es parte de la deconstrucción, no es un maní. Es una legumbre. Ah, bueno, entonces sí. Tomá, cubrilo con... Me la puse. ¿Alguien tiene una discusión que esté actualmente funcionando y está en las dos partes? ¿Sí? Sí, yo. Sí, vos, dale. ¿Cómo te llamás? Leandro. Leandro, contame, Leandro. Sacamos la entrada con la tarjeta. No la vamos a pagar. Pará, pará, ahora vamos con las dos campanas. Pará, Leandro. Sacaste la entrada... Con la tarjeta. ¿A quién? A ellos. A los otros. A un grupo de amigos. A un grupo de amigos. ¿Y las pagaste vos? No, yo. Ella, ok. ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Invitaron a los amigos a sacar...? No, no, sacamos la entrada. Ah, no invitaron nada. Fue por practicidad, dale, pagá vos que ahora te damos. No me la quiere pagar porque pensaba que era Daddy. Y tienen razón. Es que la verdad que no soy Daddy, chabón. Pero que no los ve a reírse a ustedes tres, ¿eh? Yo los estoy viendo que le están pasando bien, ¿eh? Que venían a ver a Daddy y de repente había un chabón que... Este no tuvo novedad, chico. Está bien, bueno. Después invítenlo a comer a McDonald's y lo llevan ahí, tipo, aguerido. Vito, yo pensé que era McDonald's, bueno. Pedíte un cuarto de menta granizada. ¿Cómo te llamás? Mele. Dale, Mele. Hace cinco años. ¿Hace cinco años? Me mando en vergüenza. Bien. Algo de vergüenza, dijo, ¿no? Sí. Hace gastos desmedidos y cuando... ¿Quién? Tu pareja. Tu pareja, ¿cómo se llama? Martín. Martín, bien. Hace gastos desmedidos y cuando yo quiero hacer un gasto me dice que no hay presupuesto. Bueno. ¿Bueno o qué? ¡Malo! ¿Qué es un gasto desmedido, Melanie Del? Se compró una placa de... ¿De video? De video. ¿Cuál te compraste? ¿Cuál? Unas 380 te di. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, papá! 800 dolarú como te batillaste ahí. Ella no sabía. ¡Uy, perdón! No, la cara de ella. Voy a divorciar de él. No, pará, 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 que no, no, que se va a caer con la placa de video él. No, pará, que hacer la división te viene bien. Es que ella no lleva la cuenta. Bien, pará. Y vos, ¿qué gasto desmedido querés hacer, Melanie? Me compré un pantalón de 9 lucas. ¡Ok, eh! Te podés comprar un saco también, si querés. Eh, Melanie, pará. ¿Y ustedes qué tienen? ¿Toda la plata la ponen en un mismo fondo común? La plata es de todos, sí. Mmm, no. En Cuba, tal vez. Eh, ¿por qué no nos separan? O sea, pongan un fondo común con los gastos comunes. Estas vacaciones, a mí ni vos, con la plata que generé yo trabajando. Solo él aplaudió. Y me dicen, qué aliade que soy, ¿sí? De re banco, empoderada, sí. Pará, espero que la placa no te la hayas comprado para jugar a los jueguitos y estés mirando Bitcoin, ¿no? Sí, estoy trabajando. ¿De qué trabajás? ¿De jugar al FIFA? ¿Trabajás con la placa? Pará, me parté. O sea, para hacer el curso. Pero compráte un marcapazo, ¿qué me importa? Compráte, compráte como el mejoradito, comer una valla aspirina por día. ¡Apirineta, eso! Compráte, aspirineta y lechuga, y menos sale. ¿Qué tal justificada? Mazo, mazo. Él dice que se murió, entonces ¿qué pasa? Él dice que se murió, claro, y está siendo un niño de vuelta. Se murió y que puede vivir la vida que viene. Ok, ok, que la vida que él quiera se la pague él. Y las vacaciones se pagan de dos. Claro, claro. ¿Están dispuestos a eso? Que cada uno se separe una parte de su sueldo y se compra estupideces. Y el resto que se comparta. ¿Te parece? Sí. Cuando ella administre las cuentas, no hay problema. Es que estuvo muy cerca de administrar las cuentas cuando vos te moriste, pero volviste. Así que otra vez hay que dividir. ¿Eh? Bien, bien. Intentaré. Dale. ¿Alguna más? ¿Quiere exponer su intimidad así? ¿Poner en riesgo su pareja? Nombre. Tomás. Dale. ¿Me levanté temprano hoy? ¿Qué hora es temprano? Mamá. Ella se levantó temprano. Ah, ah. Mirá cómo cambió todo. Con una preguntita de repente cambió todo. Tomás y... Lucía. ¿Lucía son pareja? Sí. Ok. ¿Ella se levantó temprano? Sí, tipo 8. Tipo 8 es temprano, sí. Y me despertó. Ok. Y le dije... Ella me empezó a decir que me levante. De la cama. Ok. Y yo le dije que antes de levantarme me un abrazo. Un abrazo. ¿Cómo, cómo? A empezar a venir el día y que me abraces y... No lo dejes ir nunca. Si no me lo quedo yo. ¿Tenés prejuicio vos? Sí. Ok. Después de eso, me agarro y se enojó conmigo. Se enojó conmigo. Le estoy bien caprichoso. No, 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 no. Lucía. No tenés corazón. ¿Por qué no lo abrazaste? Es un caprichoso. Pero el capricho es tu amor. ¿Vos también qué? También tenés. ¿Vos también tenés qué? ¡Uy! ¡Uy! Se ha picado. Pero pará, resolvamos esto. ¿Por qué no lo abrazaste? ¿Te daba cajita? Estaba levantándolo y así levantó. Pero es como un abrazo. Bueno, mañana lo podés abrazar antes de levantarte. ¿Y vos qué vas a hacer al respecto si ella te abraza? ¿Le hacés el desayuno? ¿Ponele? Sí. Es negocio, Lucía. ¿O no? ¿Eh? ¿No? Bueno. Vamos a ver lo que ibas a decir vos. No lo lastimes. Es lo único que te pido. Es un arma más frágil. Sí. Estaban por venir acá. Estaban por venir acá. Estaban por venir una hacienda. ¿Cómo? Seis horas y me levanto. ¡Tres horas! ¿Eso no es una hacienda? Vamos. De 10 a 10 minutos antes. 10 minutos antes. Yo tomo mi maquilla a cambiar. Me levanto. Voy al baño. Entra él. Y se pone a calar. ¿Se pone a calar, claro? Estaba esperando que vos te levantes para hacer a calar. Pero quiere hacer todo junto, ¿no ves? Vos cuando él está calando, abrazalo. Y se va a resolver todo. Es eso lo que él necesita. Y ponete la alarma vos la próxima, la hora que quieras, para maquillarte. Gente, buenas, gracias. Muchas noches. Gracias. 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 Gracias.